Hola amigos de Youtube, hoy vengo traído un gameplay en directo de cómo hacer un tutorial Este, estoy aquí con mi primo que no va a hablar por este video Pero se oye el sonido de fondo Y bueno, aquí va a ser el tutorial de conseguir skins y cosas gratis en... Gears of War 3 Bueno, lo primero, necesitamos el perfil de un amigo Por ejemplo, aquí yo ya tengo el de mi amigo Abrumon Si nos vamos a cuenta, pero tiene que ser en la cuenta de él Le podríamos poner en transferir licencia, pero si ya la has usado te tendrías que esperar Más o menos todo esto Pero entonces iría a descargas, a historial de descargas Y aquí ya les aparecería todo lo que está descargado en el perfil de mi amigo Bueno, en este caso en mi perfil porque no tengo Y bueno, ¿cómo sería esto? Pues simplemente nada más descargan el perfil de un amigo Por ejemplo, yo descargué el de mi amigo Abrumon Lo descargué en la cuenta de él Y historial de descargas Pero sí es importante de que escojan muy bien Qué es lo que van a transferir a su cuenta Por ejemplo, yo he estado transfiriendo algunas cosas Y ahora me he quedado sin transferir una licencia Que me falta la sombra de RAM Si no, sí trae un gameplay de Gears 3 Y bueno, esto ha sido top Perdón por la interferencia que se escucha de fondo Y algunos me han estado... Bueno, sí, 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 ya, 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 ya Y a un amigo me he estado pidiendo que pusiera cómo bajarlo en Minecraft gratis Y sería igual los mismos pasos pedirle la cuenta a un amigo Irse a su historial de descargas O transferir licencias Y ya se pasaría el Minecraft y ya Listo, punto final Y bueno, esto ha sido todo por hoy ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Mándale un saludo por Facebook, Adan! Que hoy es mi cumpleaños Sí, hoy es mi cumpleaños ¿A eso viene el gameplay? ¿A ser de mi cumpleaños? Bueno, sí, Yashu ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!